Hola, buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Bustamante, coordinador del quinto jugado civil de Santiago y los invito a conocer un poco más de lo que son mis ladores. Mira, la labor fundamental del coordinador más que nada tiene que ver con gestionar para conseguir los objetivos del tribunal. Ahora, ¿cuáles son los objetivos del tribunal? Los objetivos del tribunal son entregar una administración de justicia que sea de calidad, que es en concordancia con el mandato que tenemos nosotros, ¿cierto?, en la misión institucional de administración de justicia y calidad. Eso se va desagregando en varios objetivos, principalmente tiene que ver con cumplir los plazos establecidos legalmente para que nosotros podamos dar una respuesta a las solicitudes que se nos presentan, ya sea a través de escritos, las sentencias que tienen que salir de parte del tribunal, etc. Y nuestro lador como coordinadores tiene que ver con gestionar todo lo que sea necesario para que el tribunal pueda funcionar normalmente y cumplir con ese objetivo. Eso implica todo tipo de labores, desde los materiales hasta conseguir un juez suplente, por ejemplo, o gestionar las vacaciones de la gente, coordinar eso, distribuir una carga de trabajo que sea equitativa para todos los funcionarios, ver, por ejemplo, las distintas capacidades que tiene cada cual para poder hacer una distribución que sea equitativa y en torno a eso ir conformando un equipo de trabajo que nos permita tener una capacidad de respuesta adecuada a las solicitudes que nos presentan a nosotros como servicio público. Este cargo nace en el año 2016, tratando de hacer un paso intermedio entre lo que es un tribunal reformado, que serían como los tribunales garantías orales, por ejemplo, a los tribunales que son no reformados, que son los sigles. Entonces, los tribunales reformados están organizados en diferentes unidades, por ejemplo, no sé, la unidad de causas, la unidad de testigos, la unidad de servicios, por ejemplo, que se ocupa de lo material y no me acuerdo la otra, la unidad de causas y sala que hace la programación de las audiencias. Acá en los juzgados civiles, como somos no reformados, no existe la unidad. Entonces, estamos como en un paso intermedio a hacer un tribunal reformado que estimo yo que va a ser en muchos tiempos más. Entonces, el coordinador lo que viene a hacer es como asimilar un poco la labor del administrador de un juzgado reformado. Entonces, se ocupa de todo lo que es la labor administrativa, mientras que la labor jurisdiccional queda, como siempre, radicada en el juez, en el magistrado que está encabezando el tribunal. Estas dos labores se vienen a complementar para poder conseguir un objetivo más, de mejor manera, el objetivo que tenemos nosotros, ¿cierto? Entonces, son como dos labores complementarias que tienen que conversar, que van un poco de la mano, para poder gestionar todo lo que sea necesario para obtener los objetivos del juzgado. Absolutamente todo lo que sea administrativo. Todo lo jurisdiccional lo ve como siempre el juez. Y lo administrativo se pasa ya a responsabilidad del coordinador. Entonces, el coordinador, si bien no es un administrador, porque no existe esa figura todavía en este tribunal que no es reformado, sí se creó la figura del coordinador, que es como un paso hacia esa futura reforma o no sé. Yo estoy desde el 2 de mayo del año 2016, yo fui el primero que nombraron acá en los juzgados civiles. Y afortunadamente, como nadie sabía qué es lo que iba a pasar con los coordinadores. Era como toda una suerte de experimentos y, en el fondo, se fueron nombrando, digamos, sucesivamente. Primero los impares, luego los pares y así, en el tiempo. En principio, como que no se sabía muy bien. Había una suerte de descripción de funciones, que no era tan acotada a lo que es, en realidad, cuando tú llegas acá y te enfrentas a todo lo que tienes que hacer. Entonces, esa descripción, digamos, ha ido creciendo y se ha ido ajustando a lo que es la realidad de los juzgados. Igual, cada uno acá trabaja más o menos en su tribunal de la forma que ellos estiman más conveniente. Nosotros tratamos de hacer lo propio, pero también ajustándonos a lo que son todas las normativas que están vigentes. Lo más importante, yo creo, es conseguir una distribución equitativa de la carga de trabajo. Eso, yo creo que es fundamental para mí, para poder conseguir que el tribunal funcione y también para las personas que están trabajando acá, creo que eso es algo que los impulsa a poder conseguir los objetivos que nosotros hemos planteado. El primero que nombraron de todos los civiles, claro. Y después se nombraron al otro de los 30 juzgados que quedaron, que son los 30 juzgados de Santiago. No, creo que ya están todos los tribunales del país civiles funcionando con coordinadores. Por lo menos que yo sepan, en Valparaíso, en Talca, acá en Santiago, casi todos. Hay un par por ahí que están como haciendo los concursos, que se yo, renovando y eso. Pero en general estamos funcionando todos con coordinadores, los juzgados sí. Lo que tiene que ver con la finanza todavía está arraigado en la secretaria del tribunal, que es la que está encargada de la cuenta corriente, por ejemplo, no sé, si eran los cheques, qué hicieron, etc. Parte de finanzas, los coordinadores, por lo menos en mi caso, no lo vemos. Ahora puede ser que alguno de otros esté también metido, porque como es una especie de híbrido, esta figura me imagino que más de alguno por ahí tiene más funciones de las que te puedo describir yo ahora. Florita, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bien, Rodrigo. ¿Cómo vais con la P.A.? Aquí, avanzando. Avanzando. Eso es importante, avanzar en la vida. ¿Y tú, Pablo, cómo estáis? Todo bien, Rodrigo. Excelente. ¿Te queda algo mucho pendiente? Un poco. Bien, bien, Pablote. Así tenemos que funcionar. Hay diferentes funciones y eso es, digamos, parte del desarrollo mismo que está teniendo el cargo y cómo se está validando. Ahora, lo que te comentaba un poco también era que siento yo, por mi parte, que falta un poco más de validación o de reconocimiento por parte de la institución, que si bien es un cargo que ha tenido alto crecimiento y se ha ido desarrollando bastante, creo que faltan algunas cosas que tienen que ver con la validación, más bien institucional. Me refiero a que, si bien nosotros no somos un tribunal reformado, sí, el cargo de coordinador tiene una cantidad de responsabilidad que es bastante importante y que eso nos está más bien relacionado con cómo nosotros estamos catalogados dentro del escalafón de funcionarios del Poder Judicial. Estamos en vías de desarrollo como todo cargo nuevo, pero creo que ya hemos demostrado bastante la capacidad que tenemos, como si tú ves, por ejemplo, lo que era un juzgado civil hace un año y medio atrás, lo que es ahora es muy diferente en términos de organización, de ordenamiento, de distribución y todo lo que tiene que ver con gestión en general. Y eso es principalmente relacionado al cargo y a la responsabilidad que va de la MAME con el coordinador. Yo llegué en la reforma que se hizo en el sistema penal en el año 2005. Ahí yo estaba saliendo hace poco de la universidad, la administración pública es mi carrera, entonces me enteré de estos cargos, postulé y quedé afortunadamente como funcionario del tercer tribunal oral, que era uno de los primeros tribunales orales que se abrieron en el país. Y ahí fue súper entretenido porque era todo nuevo, en el fondo todos los sistemas eran nuevos, todo era nuevo, la gente era nueva, entonces había que todo hacerlo. Y eso fue un súper buen aprendizaje para mí, para mi carrera y para lo que soy ahora, en el fondo. Ahí me tocó hacer de todo. Primero llegué a atención de público, después estuve en la unidad de causa, después en la unidad de servicio, después trabajé los últimos como 5 o 6 años directamente con la parte de administración. Ahí tenía que hacer todo lo que es planificación y gestión de todo lo que tiene que ver con el tribunal, en realidad. Yo creo que lo que me ha marcado más acá en el Poder Judicial ha sido venirme desde los tribunales orales a un juzgado civil, porque es muy diferente. Por ejemplo, en un juzgado oral todo es reformado, todo es digital, no existen los expedientes, los sistemas funcionan bastante bien, es muy diferente. Y venir acá es como pegarse un salto en el tiempo, pero para atrás. Es decir que acá todo se trabaja con papel, la gente tiene que coser los expedientes, hay que imprimir todo, y ahora es como que estamos en una especie de transición hacia otra cosa más digitalizada, pero queda mucho todavía de esa historia. Entonces, eso para mí fue sorprendente. Y además que el volumen de trabajo es impresionante, entonces hay que hacerle frente con harta voluntad. Mira, lo que más me apasiona es tener un servicio que sea de calidad, que sea reconocido por las personas como algo bueno. O sea, que cuando vengan acá ellos sientan que se les está dando el servicio que se merece. Que en el fondo todos nos merecemos, porque nosotros también somos usuarios del servicio, del Poder Judicial o de la Administración de Justicia. Nosotros en este caso, que estamos en la parte de adentro, somos colaboradores de la Administración de Justicia, y lo que queremos en el fondo es entregar un producto de calidad. Y ese producto de calidad es nuestro servicio de Administración de Justicia. Para todo eso, nosotros tenemos que armar una cadena acá adentro. Es decir, todos somos parte de esa cadena. Y nos unimos, nos formamos como equipo, tratamos de hacerlo, para poder entregar una buena respuesta al público. Ya sea cualquier usuario, los de afuera, los de adentro, nosotros mismos, otros juzgados, qué sé yo. Esa es mi mayor motivación. Desde que supe que se abrió el cargo acá de coordinador en los juzgados civiles, me entré y postulé. Al principio era solo como para título de abogado. Después se abrió más hacia áreas de administración y eso. Entonces cuando se abrió yo dije, bueno, una oportunidad, ya siendo que en los tribunales orales no hay muchas posibilidades de movilidad. Y a mí me pareció súper atractivo acá el cargo. Era algo nuevo, era un desafío súper grande. Y para mí era importante, digamos, poder moverme hacia algo nuevo. Y de ahí era un día para otro. O sea, un interinato, un día miércoles, y yo al día jueves estaba acá a las ocho de la mañana trabajando. Pero era algo que hacía falta también, porque si no, como te empezás a estancar y el Poder Judicial a veces tiene esa trampita de que es muy estable. Entonces uno se tiende a quedar ahí un poco detenido en la carrera. Entonces es importante también aceptar los desafíos y moverse.